muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes como like los casos globales de kobe 19 en la semana del 20 al 26 de septiembre fueron de 3.3 millones lo que supone un descenso del 10% con respecto a los siete días anteriores según el informe epidemiológico que publica periódicamente la organización mundial de la salud oms todas las regiones experimentaron descensos aunque en europa donde aún se espera el millón de contagios semanales la bajada fue de un 1% mientras que en el resto de continentes se rondó el 15% de caída en contagios idéntico descenso del 10% se registró la semana pasada en los fallecidos por kobe 19 que fueron de 55 mil 830 a nivel global marcando el cuarto descenso semanal consecutivo en la mayor bajada de fallecimientos de este junio gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo y por favor comparte esta noticia muchas gracias